Kerchi Azizmendi es una actriz mexicana de televisión nacida en Ciudad de México el 6 de marzo de 1977. En España la hemos visto en telenovelas como Amigas y Rivales, Salomé, Contra el Viento y Marea, La Fea Más Bella, Destilando Amor, Tormento en el Paraíso, Un Refugio para el Amor, Amores Verdaderos, Porque el Amor Manda, Mi Corazón es Tuyo, Sin Tu Mirada o Quererlo Todo. También hasta la fecha de hoy ha participado en otras producciones como Corazón Guerrero, Tenías Que Hacer Tú, El Bien Armado, Sueño de Amor, Hasta el Fin del Mundo, Quiero Amarte o Ni Contigo Ni Sin Ti. Ahora quisiera añadir que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme la artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Kerchi, en qué telenovelas habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.